Vamos a ir nuevamente hasta Bolivia, Pablo te saludo nuevamente a ver si podemos retomar nuestra conversación Ahí te vemos y te escuchamos Seguimos hablando un poquitito acerca de lo que ya arrancamos en el primer bloque Lo que te preguntaba por último antes de que se cortara la comunicación era justamente ¿Qué tan importante es para la economía de Bolivia todo el trabajo que se hace dentro de la ganadería Dentro de la cadena cárnica por sobre todo y cuál es el impacto por sobre todo que tiene? Perfecto Cartuzca, gracias Te comento que la importancia económica es bastante En el departamento de Santa Cruz se genera anualmente 400.3 millones de dólares Que es equivalente al 47.7% de los 844 millones de dólares a nivel nacional La carne es el principal rubro en el departamento Porque se generan alrededor de 140.000 toneladas Y 385 millones de dólares Que también entra el cuero ahí con una cantidad muy importante De los alrededor de 785.000 dólares que se generan El rubro de los menudos también es importante Pero obviamente en muy baja escala Pero Santa Cruz, departamento, Beni Y sobre todo en la parte del oriente de nuestro país Muy aparte de generar granos Donde la producción estrella es la soya Se mueve bastante en la parte pecuaria Y la producción de carne es realmente importante Hablamos de que en Santa Cruz de la Sierra Se faena En el 2020 se faenaron 673.948 Reces Prácticamente el 50% del total nacional Que fue de 1.354.276 Reces Que se faenaron Esos son los datos que manejamos nosotros Como prensa especializada en el agro aquí en Bolivia Excelente Pablo, también hablanos un poquito acerca de la exportación de carne Por parte de Bolivia Como ya dijiste, quizá no tiene los niveles de Paraguay Pero hablanos un poco acerca de esos mercados A los que le provee actualmente Bolivia Mercados importantes para la carne por sobre todo Y por supuesto también cuando hablamos Y dando continuidad a la pregunta anterior Cuando hablamos de ingresos de divisas para el país Te comento que alrededor del 80% De toda la carne que se exporta desde Bolivia Va a China en este momento Bolivia está buscando nuevos mercados Como Rusia o como Chile Estamos buscando nuevos mercados para enviar nuestra carne Y en el 2021, por ejemplo China consumió el 86.6% de toda la producción de carne Que se estaba importando Es China nuestro mercado actualmente Querida Catiusca Excelente Bueno, China ¿Qué tipo de cortes le compra a Bolivia? A Pablo ¿Le compra carne con hueso sin hueso? ¿Les lleva absolutamente todo? Porque estamos hablando de un porcentaje muy importante Y estamos hablando también de que Bolivia está en el gigante asiático Un mercado donde no están muchos de los países Ni siquiera estamos nosotros China tiene pedidos diferentes Tengo entendido de que la exportación de esta carne De la carne que se va para China No es una carne con una calidad top Como generalmente llega a solicitar Europa U otros países como Estados Unidos, por ejemplo No quiero precisarte datos específicos De los envíos que se hacen Porque no los manejo en este momento Pero tengo entendido De que la carne top Que se produce en Bolivia Se queda en nuestro país Querida Catiusca Para los mercados internos Excelente Bueno, Pablo Hablemos un poquito también De lo que manejan ustedes En cuanto a relaciones comerciales cárnicas Con nuestro país Como bien sabrás Culminó hace unos días Nada más La auditoría por parte De tus compatriotas Aquí en nuestro país Estuvieron haciendo visitas A establecimientos ganaderos A laboratorios Y por supuesto también A importantes frigoríficos Esto con miras A establecer justamente Este relacionamiento Este envío De la proteína paraguaya A su mercado Y queremos saber también Qué es lo que se habla ahí Qué es lo que se dice Qué es lo que se maneja Y cuáles son las expectativas También que hay Bueno, nosotros tenemos entendido Catiusca De que De la misma forma Como Paraguay Va a poder Exportar Carne a Bolivia También Bolivia También Bolivia Va a poder exportar Ciertos productos Hacia el Paraguay Lo importante Es estrechar Abrir la frontera Excedente En la producción De nuestros agropecuaristas Con la base En carne bovina Y carne porcina Pero También tenemos entendido De que Nuestros frigoríficos Están con la absoluta Capacidad De poder Hacer la exportación Y también Recibir Las certificaciones De parte De Paraguay Excelente ¿Qué tipo de productos Quiere enviar Bolivia Para Paraguay Y Pablo ¿Son solamente Productos cárnicos O también Estarían involucrados Otros tipos de productos? Bolivia Tiene Bastante Para exportar Especialmente En los granos Como te comentaba En soya Nosotros Exportamos Harina de soya Tortas de soya Subproductos Realmente La producción Agropecuaria En Santa Cruz En el oriente En esta parte Del oriente De Bolivia Es bastante importante Y nosotros Podríamos intercambiar Bastantes productos Con ustedes No solamente En la parte Pecuaria Sino también En la parte Agrícola Que consideramos Sería de gran ventaja Para poder Desarrollar La alimentación Para la parte De leche Y la parte De producción De carne También En ciertas regiones De Paraguay Claro Pablo Sabemos que Los procesos De auditoría Son procesos Siempre Bastante Extensos Tenemos La experiencia Reciente Con el mercado De Estados Unidos También con el mercado De Canadá Que quizás Fue un poquito Más rápido ¿Cómo maneja Bolivia Este tipo De inspecciones? Tenemos que tener En cuenta Que fue una semana De inspección ¿Cuánto tiempo Más o menos Se toman Las autoridades Como para hacer Este tipo De evaluaciones Y dar Posteriormente Una respuesta Porque estamos Todos expectantes Cuando se habla De la apertura De un nuevo mercado Sin dudas Es como que Todos Estamos muy pendientes Porque estamos Hablando De que Significa Más ingresos Para el país Ya sea Un porcentaje Mayor o menor El que se envíe De la proteína roja Igual Son ingresos De divisas Que lo estamos Necesitando En este momento Más Cuando hablamos De un mercado Nuevo La producción Primaria Siempre está Expectante Cuando buscamos Nuevos mercados Que puedan Proveer Buenos precios Para nuestros Productos Entonces Con seguridad Que Nuestros organismos Nuestros pares Tanto el Senasa Como el Senasac Deben estar Trabajando A la brevedad Posible Porque son Opciones Alternativas De mercado Tanto para los Productores De Paraguay Como para los Productores Bolivianos Prefiero No arriesgarme A darte Un tiempo Un plazo Determinado En este Tipo De Resoluciones O certificaciones Que puedan Terminar Porque De repente No es Que sucedan Muy a menudo Si Entonces Esperamos Si Que Nuestras Autoridades Nacionales De nuestros Ministerios De Agricultura Y de nuestros Servicios Nacionales Agropecuarios Puedan A la brevedad Posible Darle a los Productores Las certificaciones Para poder Estrechar Ese intercambio De productos Que estoy seguro Les va a hacer bien A ambos Países Pablo Ya para ir Finalizando un poco La entrevista Porque también Vamos a adelantarle A la audiencia Que vamos a tener Un enlace Para carne Para el mundo Donde vamos a hablar Más extensamente Mayor tiempo Y profundizando Más Por sobre todo Algunos detalles Que quizá En este contacto No lo vamos a hacer Pero contanos Un poco Las características Del consumo De carne En Bolivia Cuáles son Los cortes Predilectos Por parte De todos ustedes Que es lo que Más consumen Son también Así como Los paraguayos Amantes De los asados Como están Caracterizados Es impresionante Cada vez Que voy A Asunción Que estoy En el Chaco Que me acerco Hasta Paraguay Siento que estoy Más en Santa Cruz De la Sierra En el oriente De Bolivia Somos Realmente Pueblos Con tanta Afinidad En la alimentación En el consumo De carnes De bebidas En la forma De vestir La solidaridad La amabilidad De los tratos De las personas En los diferentes Pueblos Que realmente Creo que Una línea Superficial La que separa Nombres superficiales Pero Somos pueblos Realmente Hermanos Los guaraníes Que están En Paraguay Y la cultura Guaraní Que tenemos Nosotros También Realmente Es de la misma Descendencia De la que venimos Así que Con eso Quiero decirte Que el consumo De carne Que tienen En Paraguay Es prácticamente El mismo Consumo De carne Que se tiene En el oriente De Bolivia Con seguridad Que en el occidente No Porque los tipos De carne Que se producen Son otros Son más Camélidos Son corderos Son ovejos Y obviamente También tienen Producción De ganado bovino Pero en menor escala En el oriente De Bolivia Tanto en Pando Como Beni Como Santa Cruz Cierta parte De Tarija Del Chaco De Sucrisaca Nosotros Consumimos Carne Con mucha Habitualidad Y nos gusta Consumir carne De primer nivel Como les gusta A los paraguayos Pablo En cuanto a precios ¿Cómo están Los precios De los cortes De carne Para los consumidores Finales Precios así En góndola Danos algunos Datos De ese tipo Nosotros creemos Que los precios Que tenemos En el mercado Interno Son precios Muy similares Al mercado Internacional Y más bien Creemos que son Buenos precios Para nuestros Productores Porque también Generamos Creo yo Una buena calidad De carne Nuestros productores Se esfuerzan Bastante Y estamos Hablando De 6-7 dólares El consumo De carne Aquí en 6 dólares Más o menos El consumo De carne De primera Aquí En nuestro País Perfecto Bueno Pablo Ha sido un placer Realmente Conversar contigo Hacer este Enlace Que no va a ser El último Como ya te dije Al inicio Buenos datos Y bueno Ya atentos A las A las Novedades También Que van a ir Surgiendo Seguramente Con el correr De los días Y bueno Quedamos a disposición También desde acá Para lo que hubiera lugar Para lo que podamos Informar En lo que Necesiten ustedes Y bueno Muchísimas gracias Nuevamente Y que tengas Un buen resto De jornada Un placer Que a ti Que haber Compartido con vos Esta mañana El saludo Para todos Los televidentes Del canal pro Y para todos Los hermanos Productores Del Paraguay En breve Los estaremos Visitando Saludos Pablo Muy amable Saludos Pablo